Cambiamos de tema. Ustedes saben que hay ciertas costumbres que potencian cada vez más los accidentes de tránsito. Por comer dentro de un vehículo o por otras que están relacionadas, si se quiere, con la tecnología. Sobre esto, Rodolfo Grisa. Rodolfo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Porque los avances tecnológicos llegaron para revolucionar nuestras vidas, pero a veces pueden convertirse en nuestros enemigos. De esto se trata hoy en Testigo Urbano, distracciones peligrosas. Al volante, la tentación aparece disfrazada de llamada telefónica, impostergable. Mucha gente va manejando y se distrae muchísimo con el teléfono. Y el peligro es gran, y es mucho. Esto es costumbre. Mensajito, llamada. Nada, pero no hay que usarlo. Te veíamos recién hablando por... Sí. ¿Qué querés que te diga? ¿No te da miedo por tu seguridad? Sí, me da miedo por mi seguridad, pero bueno, me llamaron. ¿El apuro? El apuro. Es peligroso, sí. Un mensaje de texto urgente, o al encender la radio, o un cigarrillo. No, no. No, no me distrae. En absoluto. Después de 45 años de manejar, me parece que con una mano sobra. Hay infinidad de estímulos a los cuales tenemos que decirles no a ellos, pero pueden ser elementos distractores. Y después tenemos aquellas distracciones que están dentro del vehículo y que son tan importantes como las externas. Un elemento muy común es la radio. La radio que nos acompaña, la música que nos acompaña implica encenderla. Y muchas veces lo hacemos mientras estamos conduciendo. Para hacer esta operación, yo tengo que quitar mi vista de mi entorno vial y esos segundos yo estoy conduciendo a ciegas. La asociación civil Luchemos por la Vida cree que el teléfono celular es el peor enemigo. Aunque lo tenga sin manos, con auriculares, implica que en el momento en que me llaman, alguien me está demandando una respuesta, una solución. Por eso es que decimos, el celular en el vehículo no. Sabemos que solo se trata de dejar de mirar el entorno. Yo puedo estar mirando adelante y no estar viendo lo que tengo que ver. Miro sin ver realmente, porque mi cabeza está puesta. Bueno, como se ve, las distracciones son múltiples. Puede pasar por el cigarrillo, puede pasar por el mate, por los nuevos dispositivos móviles que cada vez son más chiquitos, tienen más funciones, molestan menos. Pero de alguna manera nos hacen más dependientes de todo este tipo de cosas. Nos incluye absolutamente a todos esto. No excluye a nadie. Yo desafío a cualquiera que esté más de una hora arriba de un auto, dían de piquete, la cantidad de veces que usa un dispositivo móvil con cualquiera de sus funciones. Y hay gente que pasa muchas horas arriba del auto. Y como vos decís, imaginate el escenario del día de ayer con problemas en el subte, la gente con el tráfico atascado. Llama a la casa, uno tiene que resolver ciertos temas y se termina tentando. Porque somos nosotros y las tecnologías que nos rodean, ¿no? Un poco, Adrián. Pasa eso. Exacto. Ahora, las estadísticas hablan, ¿no? En este sentido. Hay estadísticas impactantes, nuevas, de la Asociación Civil Luchemos por la Vida, que hablan de cómo nos relacionamos a la hora de manejar. En el 2007, Adrián, para que vos tengas una idea, el 4,1% de los conductores utilizaba el celular cuando manejaba. Hoy, 2011, ¿no? El año pasado se terminaron de cerrar estas estadísticas. 9,7. Estamos hablando de una de cada 10 personas que termina manejando y hablando al mismo tiempo, según este estudio que realizó la Asociación Luchemos por la Vida. ¿Y qué sucede con la gente que está caminando, no? Que yo creo que es el dato más relevante, ¿no? Porque en 2007 el 4,3% de los peatones hablaba por teléfono mientras caminaba o utilizaba otros dispositivos como un MP3, ¿no? ¿Y qué sucede en 2011? El 13,4% de los conductores están usando permanentemente celular en la ciudad de Buenos Aires mientras conducen. Y aunque parece un porcentaje que podría semejar bajo, es realmente altísimo porque implica que hay 174.000 conductores simultáneos y permanentemente hablando por celular en la ciudad de Buenos Aires mientras conducen. El 13,7% de los peatones, nada menos, está cruzando permanentemente las calles hablando por celular. Eso es una cifra muy, muy grande, es un peligro muy, muy grande porque por sobre todo es un peligro creciente porque es cada vez mayor. Y el peligro está en que la persona está totalmente alienada, está profundamente distraída, está en otra situación, con otra gente, con otras circunstancias, con otro problema y no está atrás de la conducción. La gente no es consciente de que hay una distracción importante a la hora de manejar y hablar por teléfono. Es tan importante que muchos lo han asemejado al uso de la conducción a la conducción alcoholizada. Asuntos, ¿no? Claro, ¿y sabes qué pasa? Que cuando escuchábamos a la gente hablar en la encuesta nos decían, estamos conectados, no nos queda otra. Pero el tema es cuando estamos conectados a los dispositivos y nos desconectamos de la vida. Terminamos alienados, absorbidos en una situación que tal vez no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en el entorno, ¿no? El mundo nunca dejó de avanzar y siempre supimos separar lo urgente de lo necesario. En este momento donde todo avanza tan rápido y todos los días tenemos algo nuevo para ver y descubrir, es más que urgente y necesario que sepamos y seamos responsables de cómo usarlo. Fito, un placer, gracias. Y cuidado con las distracciones peligrosas, ¿eh? Seguro que sí.